En las noticias de hoy tenemos que conversar acerca de las reservas para los cruceros en Alaska en 2025. Por otra parte, también tenemos que comentar algunas cositas sobre la falla eléctrica que tuvo el Carnival Magic mientras estaba atracado en un puerto. Pero, sin lugar a dudas, la noticia del día tiene que ser este cuestionamiento que recibió un pasajero a bordo de un crucero de Carnival. Todo esto y mucho más a continuación. Royal Caribbean está introduciendo una nueva característica que permite a aquellos que compran paquetes de comidas hacer reservas de comidas especiales antes de su crucero. Anteriormente, los huéspedes debían esperar hasta estar en el barco para hacer estas reservas, lo que a veces podía ser una tarea desafiante. Este cambio tiene como objetivo mejorar la experiencia de crucero al reducir el estrés asociado con las reservas de comida a bordo. Bueno, como ya sabemos todos, la tarifa de crucero incluye alimentación completa, es decir, desayuno, almuerzo, cena en formato de buffet y también para las noches en la cena suelen haber ciertos restaurantes que ya están incluidos en la tarifa. A lo que hace alusión esta nota en específico es a los restaurantes de especialidad. Por lo general, si tú querías reservar, primero que nada, tú puedes comprar a través del portal de pasajeros de Royal Caribbean paquetes de restaurantes de especialidad. Ahora, la opción que también te están dando es que puedas reservar qué días quieres usar pues la cantidad de veces que hayas comprado anticipadamente a través del portal de pasajeros, lo cual es una opción muy buena porque ya te permite olvidarte de andar planificando y reservando eso durante tus vacaciones en crucero, que por supuesto eso te toma un poco de tiempo mientras podrías estar tranquilamente alrededor de la piscina o la alberca, como lo saben decir en México, me enteraba el otro día y en ese caso puedes aprovechar más tu tiempo a bordo del crucero que es lo que todos buscamos en lugar de estar haciendo filas y cosas así para tener que hacer reservas para la comida. Royal Caribbean ha puesto a disposición las reservas para sus cruceros en Alaska de 2025. La temporada de cruceros en Alaska de 2025 se extenderá desde mayo hasta septiembre y contará con cuatro barcos, incluyendo el Anthem of the Seas y el Quantum of the Seas. Estos barcos ofrecerán cruceros de ida y vuelta desde Seattle y Vancouver y cruceros de ida y vuelta entre Vancouver, Canadá y Seward, Alaska. Como siempre lo hemos mencionado, normalmente los itinerarios de cruceros suelen estar disponibles con dos años de antelación. Así que si estás viendo esto, ya estamos hablando de 2025, lo cual te da una gran ventana de tiempo para tratar de planificar tus vacaciones hacia Alaska. Ahora, te quiero recordar, por supuesto, que si deseas, puedo ser yo tu asesor de viajes y ayudarte con las reservas que necesites para tus próximos viajes en crucero. Y también quiero aprovechar y mencionar un temita que es súper importante que se me está presentando últimamente. Hay mucha gente que reserva sus cruceros con otras agencias de viajes directamente con la página web de la línea de cruceros y, sin embargo, me escriben directamente y me hacen consultas a mí. Quiero decirles, amigos y amigas de la comunidad de cruceros inteligentes, que con quien ustedes estén reservando es con quien ustedes se deben asesorar. Es decir, si reservaron directamente con la línea de cruceros, todas sus dudas, sus consultas, situaciones, las tienen que resolver directamente con la línea de cruceros porque eso es lo que ustedes decidieron. Si decidieron, por otra parte, reservar con una agencia de viajes X, entonces quien les tiene que ayudar a resolver sus dudas, consultas y situaciones es la agencia de viajes X, ¿ok? Si es que quieren mi acompañamiento, el de Esteban, el chico de YouTube, el de cruceros inteligentes, entonces tienen que hacer todo el proceso conmigo, tienen que reservar conmigo porque no es justo que yo les atienda a ustedes si es que, primero que nada, si es que no están reservando conmigo, no tengo mucha capacidad porque no conozco la información de su reserva, ¿ya? Pero además no es justo para las personas que sí reservan conmigo, que sí están tomando la decisión de trabajar directamente conmigo y me están pagando por eso de ahí, ¿ya? Porque como bien saben, uno comisiona por la venta de los viajes en cruceros que se hacen, que yo atienda a personas que no me están, que no están trabajando conmigo, ¿ya? Espero que eso se entienda porque no es que soy malo, pero es hasta cierto punto yo lo veo como un poco de sentido común. Si quieren mi acompañamiento, mi asesoría, trabajen todo el proceso conmigo. No es que van y reservan por allí y luego, claro, sí, queremos que Esteban nos apoye con todo. No funciona así y no quiero ser malo ni quiero ser grosero, pero además de que tampoco puedo, porque como les decía, no comento con toda la información, tampoco es justo para los que sí confían en mí, en su plenitud y hacen todo el proceso conmigo. Entonces quería dejar eso allí para que, por favor, lo tengan presente. Un pasajero a bordo del Majestic Princess en una ruta de crucero en el área de Australia-Fiji se enfermó gravemente durante el viaje. El estado del pasajero se deterioró, mostrando síntomas como dolores, sudoración profusa e incomodidad. El personal médico del barco, sospechando un posible problema de vesícula biliar, decidió acelerar el regreso del crucero al puerto para buscar asistencia médica para el pasajero enfermo. Se aceleraron los motores del barco para llegar rápidamente al puerto más cercano. Es importante destacar que el pasajero enfermo había adquirido un seguro de viaje que incluía cobertura de evacuación médica. Este seguro garantizó que los costos asociados con su desembarco anticipado y su traslado médico estuvieran cubiertos, aliviando preocupaciones sobre cargas financieras. Traigo a colación esta noticia porque definitivamente hay personas que me preguntan si vale o no vale la pena comprar un seguro para el crucero. La verdad es que la decisión la tomas tú porque no hay recomendación que yo te pueda hacer que sea 100% válida porque los seguros precisamente cuando se los necesita pensamos diablos, ¿por qué no compré el seguro? Y si lo compraste es, uff, qué suerte que tengo seguro. Entonces es difícil hacer una recomendación y todo pasa por tu propia percepción de valor del seguro. Si tú eres de esas personas que dicen, no, pero si a mí nunca me pasa nada, yo nunca tengo nada, ¿para qué voy a andar gastando en eso? Estás en todo tu derecho, yo no tengo por qué decirte lo contrario. Pero si pasa lo peor y necesitas y no lo tienes, pues te toca asumir con todos los costos. En este caso, esta persona le pasó lo peor y coincidentemente, o tal vez no coincidentemente, tal vez una persona que no viaja si no tiene seguro, bueno, pues le tocó esta situación y estaba asegurado. Entonces, piensa bien el tema del seguro. Si estás pagando un viaje de 2.000, 2.500, 3.000 dólares, ¿qué son 50, 100 dólares más a la cuenta por estar asegurado y tener cierta tranquilidad de que si pasa lo peor, pues tengas esa garantía de que te van a ayudar? Y por supuesto, como siempre digo, asesórate bien de lo que te cubre y de lo que no te cubre. Porque yo no soy especialista en seguros, quiero dejarlo claro. Asesórate bien de lo que cubre y de lo que no cubre el seguro. El Sun Princess anunció importantes mejoras en sus ofertas de entretenimiento. El barco presentó una nueva configuración de teatro que incluye un diseño flexible que permite diversas disposiciones de escenario. Incluye cuatro espectáculos completamente nuevos, ofreciendo a los pasajeros una amplia gama de actuaciones teatrales. Además de los espectáculos teatrales, el Sun Princess contará con actuaciones en un teatro en forma de cúpula con temática de circo. Esto agrega una dimensión adicional a las opciones de entretenimiento en el barco, lo que lo hace más atractivo para los pasajeros que buscan una variedad de experiencias de entretenimiento durante su crucero. Las opciones de entretenimiento ampliadas en el Sun Princess prometen un horario completo de música en vivo, espectáculos en vivo de Princess y más, lo que lo convierte en una opción atractiva para los pasajeros que disfrutan de una amplia variedad de opciones de entretenimiento. Yo no sé tú, pero definitivamente desde mi primer crucero quedé enamorado de los shows de teatro de los cruceros. Son una experiencia que no me pierdo por nada del mundo. Todas las noches voy al teatro a ver qué hay. Y ojo, te lo digo desde una perspectiva en la cual yo soy cero teatro en mi ciudad. O sea, realmente no es algo que yo frecuentemente hago. Pero cuando fui a mi primer crucero dije, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver de qué se trata, es un show de una hora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, lo peor que pudo pasar es que me quedé enganchado y ahora todos los cruceros voy al teatro. Así que te invito a que si no le tienes mucha fe al teatro, dale la oportunidad de la primera noche. Pero tiene que ser la primera noche. ¿Por qué? Porque si te gusta, vas a querer ir el resto de noches. Versus que si se lo das la última noche de tu primer crucero, te vas a quedar como diablos. ¿Por qué no fui desde la primera noche? Entonces, sígueme en este pequeño consejo y vas a ver que seguramente no te vas a arrepentir. En el puerto de cruceros de Gran Turc, el Carnival Magic experimentó una breve falla de energía que resultó en la aparición de una sustancia parecida a la gasolina en el agua junto al barco. Sin embargo, más tarde se confirmó que esta sustancia no era gasolina, sino más bien hollín. La falla de energía en sí no estaba relacionada con el hollín, que probablemente provenía del escape del barco. Afortunadamente, la falla de energía no afectó significativamente el itinerario del crucero. Después de abordar el problema y limpiar el hollín, el Carnival Magic continuó su viaje al siguiente puerto de escala. Los pasajeros solo experimentaron una pequeña demora durante el incidente y la única molestia notable fue el cierre temporal de los casinos a bordo. Definitivamente, esta es una noticia que no se ve con mucha frecuencia. Ha sido algo que, bueno, primero que nada preocupó porque ya sabemos de los niveles de contaminación que lleva el petróleo, la gasolina, los aceites al océano. Pero al ser hollín fue un poco más sencillo de manejar la situación. Así que el barco, bueno, primero se encargó de realizar la limpieza antes de avanzar con su curso y ya todo el resto del itinerario se manejó con total normalidad. En Mahogany Bay, un pasajero de crucero tuvo un encuentro desconcertante con el personal de seguridad del barco. Este incidente giraba en torno a un letrero aparentemente inofensivo de no molestar que había sido colocado en la puerta de la cabina del pasajero. El pasajero y su esposa habían cenado con otra pareja la noche anterior. Al salir, el hombre fue separado inesperadamente de su esposa por la seguridad del barco. Fue sometido a una serie de preguntas sobre su bienestar y el de su cónyuge, dejándolo comprensiblemente desconcertado. La causa de esta intervención de seguridad se remontó al letrero de no molestar que había permanecido en la puerta de su cabina durante dos días consecutivos. Esto generó preocupaciones para el personal del barco, en particular para el camarero de la habitación, que no había visto a la pareja desde el día de embarque. Como resultado, el nombre del pasajero terminó en una lista para que la seguridad realizara una revisión de bienestar. Definitivamente esta situación no pasó a mayores, pero realmente creo que es un alivio para todos que podamos saber que las líneas de cruceros nos tienen súper presentes. Como bien sabemos, las personas que hemos viajado anteriormente en crucero, hay siempre una persona a la cual se le asignan los pisos para la limpieza de las habitaciones, de las cabinas. Y, lógicamente, hasta cierto punto tienes un contacto frecuente con esta persona porque la ves durante todo tu crucero. Entonces, lo que sucedió en este caso es que pusieron el letrerito de no molestar, ese que cuelgas de la manija de la puerta y nunca más este camarero los volvió a ver a los pasajeros. Entonces, pensó, bueno, ¿qué está pasando? O sea, no los he vuelto a ver desde el día de embarque y han puesto no molestar y ¿qué está sucediendo? Entonces, avisó y, por supuesto, que la seguridad del barco se acercó y preguntó para el pasajero totalmente inesperado, pero creo que más allá del posible mal rato que hayan podido pasar por esas preguntas que a lo mejor incomodaron, creo que es una garantía de que estamos bien cuidados y bien atendidos porque pensando en un escenario catastrófico, alguien tuvo un accidente adentro y no ha salido de su cabina, el barco se va a dar cuenta, no es que va a pasar ahí indefinidamente sin salir de la habitación, sin abrirse la habitación y no va a haber mucho tiempo de reacción, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando se trata de accidentes, lo mejor es manejarlos con el mejor tiempo de respuesta posible, ahí se me hizo un trabalenguas, y que, bueno, eso nos da cierta seguridad y cierta tranquilidad para cuando vayamos a estar navegando. Déjame saber en la sección de los comentarios cuál ha sido la noticia que más te ha impactado y si esta información te pareció útil, entonces compártela.